La gente ha perdido la definición auténtica del amor. Seguimos trayendo en la joroba a la persona que hace 20 años me dijo que yo era un tal por cual. Y la persona ya ni en cuenta, y tú todavía lo traes cargando. Hay que hacerlo por amor a uno mismo. Le hemos puesto nombrecitos muy absurdos que decimos es que es envidia de la buena. No, la envidia es envidia. El amor se demuestra todos los días. Decían, padre, ¿qué cree que esté pasando? ¿Por qué los jóvenes ya no se quieren casar? Porque no les hemos demostrado que en esta vida se puede vivir feliz. ¿Qué es el amor, padre? ¿Cómo defines el amor? Amar no significa idealizar. Amar significa aceptar, conocer y comprender. Cuando no amamos, nos peleamos por cualquier soncera. Y si amamos, aprendemos a discutir. Porque del amor nunca van a salir cosas malas. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coronelda González. Y hoy este podcast, creo que a mí, a ti y a todos, nos va a dar mucha paz. Además, nos va a llenar de mucha ilusión, de mucha fe. Yo tenía muchas ganas de hacerlo porque me parece muy relevante y me parece muy importante que todos tomemos esa conciencia de volver a nuestra raíz, de volver al amor. El amor es el sentimiento que mueve al mundo. El amor es sanador, el amor todo lo puede, el amor todo lo cura. El volver al amor nos hace ser felices, nos hace tener un brillo especial, nos hace vivir la vida de otra manera. Para este podcast he invitado a un ser humano que admiramos, que queremos. Muchos de nosotros lo conocemos y otros tantos se van a sumar a su comunidad, a esta comunidad y lo van a conocer. Hoy, cara a cara, está conmigo el Padre Juanjo. El Padre Juan José Martínez Segovia es sacerdote católico de la Arquidiócesis de Monterrey, con 26 años ejerciendo su sacerdocio y su misión. Y hoy, en agosto, precisamente cumple su aniversario número 27. Actualmente es rector del Templo Expiatorio de San Luis Gonzaga, mejor conocido como el Padre Juanjo. Él fue conductor de programas como Hablando Derecho, que se transmitieron por Televisa Monterrey del 2000, por ahí del 2000 al 2014, ahorita él me lo dirá, bueno, donde se abordaron temas muy interesantes para los jóvenes. Y además es vocero actualmente del Arzo Vispado de Monterrey desde hace 24 años. El amor es el sentimiento que mueve al mundo. Hoy nos hacemos preguntas como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los matrimonios de hoy? Que cada vez hay más divorcios, menos matrimonios, o se diluyen más rápido. Las nuevas generaciones dicen, yo no quiero saber nada de casarme, yo no quiero saber de hijos, quiero perrijos, yo no creo en las relaciones para siempre porque el amor acaba y se esfuma más rápido de lo que se logra consumar. Bueno, y vivimos en un mundo tan automatizado, la inteligencia artificial que ya nos alcanzó, y tantas cosas que vamos viviendo día a día los seres humanos que nos olvidamos de este sentimiento. Y creo que los valores, los principios, son una constante que debería de permanecer siempre y que nunca deben de agotarse y que siempre deben de prevalecer. Hoy me da mucho gusto tenerte cara a cara. Padre, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y bueno, pues, dispuestos a hablar de todo lo que nos ayude a vivir el amor. Fíjate, has dicho una cosa, con Anelda, muy importante. La gente ha perdido la definición auténtica del amor. Lo vemos más como un sentimiento. Y yo me atrevería a decir que es un estado de nuestra vida. El amor no lo podemos ver como algo momentáneo. El amor tiene que ser algo que nos ayude a trascender en la vida. Desafortunadamente, el amor lleva a un sinfín de compromisos. Y hoy también tenemos miedo al compromiso, decías algo. Los matrimonios ahora no quieren tener hijos. O las parejas no se quieren casar. Ya no decimos por la iglesia ni por el civil. Quieren vivir una unión libre. Y porque, pues bueno, es de úsese y tírese. Porque dice, mientras nos amemos, a ver, a ver, es mientras estemos a gusto en una relación física o mientras estemos realmente complementándonos. Porque muchos dicen que el amor es tener la relación sexual. Y hasta dicen, vamos a hacer el amor. No, 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 no. Van a tener relaciones. Eso es lo correcto. El amor ya está hecho. El amor te debe de llevar a la relación. Pero en muchas ocasiones se vive solamente la relación, pero no se vuelve al amor y no se complementa a la persona. Yo puedo decir que amo a todo mundo. Pues sí, es una frase muy bonita y la decimos cotidianamente y le decimos a las personas, incluso a las cosas. Pero realmente amar significa estar dispuesto a enfrentar alegrías y tristezas. Juntos. Juntos. Amigos, esposos, lo que sea, familia. O sea, si tú y yo somos amigos y tenemos una relación de amistad de mucho tiempo con tu familia, con mi familia, pues tenemos que estar, ahora sí que como dicen los casados, en lo próspero y en lo adverso. Y muchas veces se piensa que yo amo mientras estés tú bien físicamente, mientras me trates bien y me des así como que el valor de que yo soy una persona muy importante porque estamos juntos. No, el amor va más allá. Hace poco veía en las redes sociales, ya ves que ahora nos pasan tantos TikTok y cosas así, de un papá de 96 años que le habían puesto una multa de tránsito. Y el señor, cuando estaba ante el juez, el juez pues decía, a ver, ¿y usted qué anda haciendo, manejando? Dijo, es que estoy llevando a mi hijo a que le pongan las vacunas. Mi hijo tiene parálisis y tiene 63 años. Imagínate, el papá de 96, el hijo de 63, dijo, yo nada más manejo para llevarlo, entonces no sé por qué me pusieron una infracción. Y obvio, la moraleja de todo esto, que fue un caso real, pues habla de que el amor hace trascender. Claro. Un papá a los 96, ahorita las personas mayores de edad, ya las queremos meter en un asilo para que no estén estorbando. Entonces, ¿dónde está ese verdadero sentido de amar? Qué bonitas palabras, padre. A ver, de repente nos perdemos en esta vida tan, pues tan rápida, tan, que nos ha, se nos ha automatizado, nos envolvemos en el rol de, el trabajo, en el querer hacer, 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 y nos olvidamos del ser. Exacto. ¿Cómo, qué es el amor, padre? ¿Cómo, cómo defines el amor? Porque a veces no nos queda claro y a veces como tú dices ahorita, y uno sin, inconscientemente, amo esto, amo a mí, amo compartir con mis hijos este rato. Ay, amo esta casa que Dios me mandó y que me pude comprar. Ay, amo mi coche nuevo, amo las cosas. O amiga, te amo, amiga. Cuando de repente no la ves porque no te das el tiempo, ni siquiera le escribes, no le hablas. Y cuando te ves, te amo, amiga. Y lo dices tan fácil y es como en automático. Amar pensamos que es sensibilizarse. Y no, amar es comprometerse, entregarse en alma y cuerpo a la persona. Si yo te digo que te amo y a la hora que me necesitas, ¿sabes qué? No te quiero contestar el teléfono. Fueron palabras. Hoy vivimos en un mundo que no quiere comprometerse y le gusta la respuesta fácil. Obviamente, todos tenemos el WhatsApp y queremos que nos respondan rápido. Y si aparecen las flechitas azules y luego no me contestaste, me voy a enojar y todo. Nos pasa cuando andamos en la ciudad. Nos subimos al carro y parece que nos descontrolan. Descontrolan. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas en un egoísmo que cada vez crece más. No me interesa lo que tú estés pasando. Interesa que yo esté bien. Y eso no es amar. Amar es estar interesado en ti. El cederte el paso a la hora que vamos manejando puede sonar una cosa tonta, pero eso son reflejos de mi compromiso en el amor con los demás. No le voy a estar diciendo a toda la gente te amo, te amo, te amo. No, se lo voy a demostrar. Hoy vivimos enojados. ¿Por qué? Por tantas cosas. Sucede que cuando tú te vas a la sierra de misiones o cuando te toca ir a un lugar a descansar, estás allá y como que el día se te hace maravilloso, pero llegas a la ciudad y empiezas a correr. Cuando yo estuve en Cadereyta, me tocó estar mi primer año antes de ordenarme sacerdote como diácono, venías por la autopista y parecía que te venían encendiendo cada vez más y cada vez más. Y agarrabas la autopista Miguel, ¿cómo se llama? Miguel de la Madrid y todo eso para luego agarrar a la Constitución y le acelerabas instintivamente. Como que dices que todos están corriendo. Tengo que correr. ¿Por qué no ir más despacio? Suena tal vez como un sueño utópico, como algo irrealizable. Pero mira, yo te puedo decir una cosa. Entre más nos estemos desgastando en los corajes, en los pleitos, en las envidias, nos estamos muriendo. De por sí la vida dura dos días y la estamos desperdiciando. Busco que todos me sirvan y busco, si no estoy bien, a ver cómo le hago para hacerte sentir mal a ti. O sea, si yo no estoy bien, voy a ver cómo te hago sentir mal a ti. ¿Por qué no alegrarnos? Le hemos puesto nombrecitos muy absurdos que decimos, es que es envidia de la buena. No, la envidia es envidia. No existe la envidia de la buena. No, no está en ninguna parte de la Sagrada Escritura, ni en ningún altar de ninguna iglesia, de ninguna religión. La envidia es esa situación negativa que te hace daño. Entonces, mejor reconoce. Oye, qué bueno que tú tienes ya un carro nuevo que ha salido de vacaciones. Yo voy a esforzarme por hacerlo. Voy a admirar a la persona. Pero no nos han enseñado, por Anelda, admirar a los demás. ¿Cómo lo aprendemos, padre? Porque es cierto esto que dices, el amor. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor ni es presumido, ni es orgulloso. No es altanero. ¿Cómo podemos llegar a esa sensibilidad, a esa humildad de volver a amar genuinamente? Mira, primero definiendo bien lo que son cada cosa. La persona humilde no es la persona que vive en la pobreza. No. La persona humilde es aquella que sabe reconocer los dones, las cosas buenas que tiene y las pone al servicio de los demás. Esa es una persona humilde. No es nada más la que se queda callada y no, yo no digo nada, es que yo, mejor que no me aplaudan. No. Si mereces los aplausos, recibelos. Tampoco es esas falsas humildades de no, 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 a mí no me aplaudan, a mí no me digan. A ver, hay que reconocer lo que las personas hacen y tienen. Entonces yo voy a reconocer en ti tus virtudes y las voy a reconocer y voy a empezar a hacer que tú crezcas también en esas virtudes. Te amo porque te sirvo, pero no como un instrumento, sino como alguien que va caminando junto a ti. Hay un problema bien grande que tenemos aquí, que pensamos mucho en el servicio de los demás a nosotros y no en la forma en que nosotros tenemos que servir a los demás. Juzgamos inmediatamente. Ahí parece que un deporte favorito aquí en nuestro país, más que el fútbol y todo eso, es el estar juzgando a la otra persona solo por la apariencia. A ver, pero la persona tiene una apariencia, pues a lo mejor es más alto, camina más erguido, etcétera, etcétera. Y ya por eso vamos a decir que es un sangrón o la muchacha que es muy guapa, sabe vestirse muy bien. No, no, es que es una presumida. Entonces vamos a ver a alguien que no se viste bien, alguien que anda en la calle y vamos a decir, ay, es muy humilde. No, es descuidado. Y a lo mejor nosotros como sociedad lo hemos descuidado. Entonces, amar es verdaderamente buscar servirte y reconocer en ti todo lo bueno que hay sabiendo que somos iguales. Porque esa es otra bronca. Ahorita estamos peleados con todos porque decimos, a ver, aquel es, bueno, vive en tal parte, entonces tiene este nivel de vida. Vive en otro lugar, ah, no, entonces está abajo. O profesa cierta religión o tiene una orientación sexual y empezamos a hacer garras a todo mundo. Obvio, hay gente que se empieza a dar golpes de pecho. Yo sé que va a haber muchos que me van a criticar con esto que van a decir. Pero no hay problema. Yo siempre rezo por los que me critican para que su corazón se ablande y que yo también pueda entender lo que está mal. Pero hay gente que señala con aquella ligereza, sintiéndose dueños de lo que realmente ni siquiera conocen. Juzgamos a una persona porque pasó tal o cual cosa en la empresa, en la escuela, etcétera. Y dicen, no, no, es que tienes que juzgarlo. Mira, en una ocasión me preguntaban que qué opinaba yo de las personas con orientación sexual, gays, lesbianas, etcétera. Dije, pues, ¿qué quieren que piense? Son seres humanos que han tenido una situación en su vida y que tenemos que aprender a amarlos. Inmediatamente empezaron los comentarios. Ese padre promueve la homosexualidad. Ese padre está, a ver, a ver, a ver, a ver. Todos quieren fundamentarse en la Sagrada Escritura y estoy de acuerdo porque es un libro sagrado que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Pero también entiende el concepto y todo lo que hay en el entorno. Porque hay un mandamiento que dice, ámense los unos a los otros. Entonces, a ver, nada más voy a amar a los que son y piensan como yo. Hay gente que piensa diferente, que tiene otra forma de expresarse, que se ha sido golpeada por la vida. Yo le decía a estas personas, digo, ustedes se han sentado a platicar con un muchacho o con una muchacha homosexual. Que no se han sentado a platicar. Y todo lo que sufren. Y no quiere decir que estemos promoviendo porque el amar no significa solapar ni promover, sino comprender. Y son seres humanos como tú, como yo y como cualquiera. Pero caemos en ese juego, Coranela, en ese juego del señalamiento y ahí destruimos todo el amor que puede hacerse. Te repito, aceptar no significa solapar. Los papás van a aceptar a sus hijos, pero van a buscar el bien para ellos en cualquier situación. No nada más en este caso concreto, en cualquier situación. Porque es el amor más genuino, más puro. Y si no es la familia la que te abraza en torno a este caso, ya a las personas que pertenecen a la comunidad, pues entonces ¿quién? Y además el tiempo y la vida evolucionan, padre. Y los tiempos cambian. Y las sagradas escrituras dicen una cosa, ¿hace cuánto tiempo? Y el mundo es tan cambiante. Siempre hay que ver la palabra de Dios en el contexto que fue escrito, pero también en nuestro contexto actual. ¿Adaptarlo? O sea, es ver cómo me ilumina. O sea, porque de repente hay cosas que nosotros no entendemos y decimos, es que en aquel entonces decían que si tú ojo, tú eres ocasión de pecado, arráncatelo. Pues yo no he visto gente tuerta después de haber pornografía. Y son muy católicos y van a misa el domingo. No, hay que ver lo que te quiere decir todo esto. O sea, aparta tu vista de aquello que te está perjudicando. Aparta tus oídos del chisme, de la hipocresía, etcétera, etcétera. Pero para poderlo hacer necesitamos tener mucha fuerza de voluntad. Porque estarás de acuerdo cuando nos juntamos en alguna reunión de amigos, no falte el que empiece a echarle al que no está. Y nos unimos todos en la crítica, en la carrilla. Y luego llega el amigo y todo el mundo se calla. A ver, pues no que somos amigos. O sea, a veces algunos hemos terminado en pleito, o mejor me salvo. Digo, a ver, ¿por qué estás hablando de esa persona si ni siquiera está aquí? No está. ¿Te consta que es realmente alguien que tú? ¿Voy a sacar un provecho de lo que me estás diciendo? Pues no. No, pues amar nos va a llevar a arrepentirnos de haber hecho juicios temerarios o de habernos prejuiciado de la persona. Porque a lo mejor no habíamos tenido la oportunidad de convivir personalmente. Y pues bueno, te escuchaba en el radio. Y a lo mejor en el radio me hice una imagen. Y al verte en persona, ay, no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo. No podemos idealizar a las personas. Amar no significa idealizar. Amar significa aceptar, conocer y comprender. Y respetar también, ¿verdad? Ese dicho que dice, el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Ahorita que estamos hablando del amor, que es el sentimiento que mueve al mundo. ¿Hasta qué punto, padre, esto es aceptable? Mira, mientras no se denigre tu ser persona, tu dignidad humana, tu ser hijo de Dios. Porque independientemente de si profesan o no profesan la religión, todos hemos sido creados desde nuestra fe, por el mismo Dios. Entonces, yo voy a aceptar amarte, pero si me estás golpeando todos los días. A ver, a ver, a ver, espérate. Yo también tengo una dignidad. Porque es donde confundimos las cosas. Es que yo me casé para siempre. Pues qué bueno que te casaste para siempre. Pero si te están maltratando, pues hay que proteger también tu vida y la vida de los demás. Porque a lo mejor alguno de los dos está mal de la cabeza. Porque tiene alguna situación que no ha arreglado en su vida. O trae tantos rencores. Entonces, sí, el amor todo lo puede. Tan todo lo puede, que te va a ayudar a salir de esa situación en donde te están golpeando. Emocional o físicamente. Porque hay personas que me ha tocado que me dicen, no, es que mi esposo me golpea. Le digo, ¿sabe qué? Vaya y denúncielo. Ay, no, porque luego me voy a quedar sola. Bueno, entonces quédese con él. Pero luego si me siguen golpeando, entonces denúncielo. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te dé una respuesta para que tú te sientas en paz? ¿O quieres que yo lo juzgue? Porque eso también es muy interesante. La gente a veces se acerca para ver qué juicio haces tú y echarle la culpa. Es que él me dijo. El padre me dijo. Exacto. O buscar una aprobación. Pero ¿hasta qué punto tú estarías ahí de acuerdo, padre? Pues con algo que nadie nos casamos pensando en divorciarnos. Claro. No es la intención. Todos nos casamos pensando en que va a ser para siempre. En ese momento, en ese punto del que estás mencionando, es mucho más conveniente, aún y habiendo hijos de por medio, cada quien seguir su camino. Por el bien de todos. Una de mis hermanas está divorciada. O sea, y eso no quiere decir que yo tenga que hablar de esto así abiertamente y tengo que apoyar. No. Sufrieron mucho. Ella sufrió mucho. Entonces, yo no me puedo poner de una parte, te quedas casada para siempre. Aún y llevando el sacerdocio durante 27 años, es que ya no puede ser así. Ahí es donde aplica el amor. No todo, no todo lo soporta. Es que ahí es donde tenemos que ver una cosa que se llama acción pastoral. Como pastores. El Papa nos pide ser pastores con olor de oveja. Si yo te escucho que estás sufriendo, que estás batallando, ya te fuiste al Instituto de la Mujer, ya fuiste acá, ya fuiste allá, y el marido sigue fregando. O al revés. O al revés. La mujer, pues, ¿sabes qué? Date un tiempecito. O sea, no vas a recomendar inmediatamente, no, no, pues divorciate. Pero hay situaciones en que tienes que decir, ¿sabes qué? Dense un tiempo. Porque somos seres humanos, por realidad. Y no somos perfectos. Debemos de tener cuidado en idealizar, en creer que todos son perfectos y que nunca se van a equivocar. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia, de cualquier religión? Porque el cura hizo tal o cual cosa. Entonces, tu religión, tu fe, no estaba fundada en Dios. Estaba fundada en un ser humano igual que tú. Y ahí todas esas cosas nos van ayudando a tener elementos de decir, bueno, Dios me ama. Y sé que necesito a otro ser humano para poder crecer. Solo no podemos. Necesitamos de los demás. Pero tú optaste por el matrimonio. Yo opté por la vida de la soltería consagrada. Y tan válido uno como el otro. Algunos otros optan por ser religiosos. Otros por vivir la soltería y su vida y hacer una vida diferente. A cada persona se le va a pedir que dé cuenta de esa misión. Y bien dice una parte. Si vamos a ser juzgados, es juzgados en el amor. Pero el amor no es sola par. El amor es compasión, misericordia y justicia. Porque a veces la gente dice, ¿cómo aceptaste que se separara tal o cual persona? En justicia, hijito. Porque yo no quiero tener una persona que después esté sufriendo tanto. Que se va a morir. Tiene derecho a vivir. Y a vivir, a ser feliz, a ser amada, a ser amado. Y a vivir en plenitud de hacer su vida. De hacer su vida. A veces somos tan, tan, perdón la expresión, pero somos tan méndigos. Que lo que queremos es que las personas sufran. Somos hijos de las telenovelas. Porque eso siempre lo he dicho. Y vemos que en la telenovela sí es. Y a veces dices, qué bueno que estás sufriendo. ¿Quién le manda? Oye, espérate. Obviamente, en justicia tienes que hacer muchas cosas. Pero también tienes que darte cuenta que es un ser humano que debe de buscar su superación personal y la de la gente que lo rodea. Me gusta esa frase que dice, el amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Solo goce en la verdad. Alegre en la verdad. Que ese es otro punto que nos hace mucha falta. Amar significa vivir alegres. Y a veces la gente piensa que vivir alegres es los ratitos que nos vamos con la raza y brindamos y hacemos. No. La alegría también tiene que ser como el amor un estado de nuestra vida. Y yo debo de aprender a vivir alegre aún estando enfermo. Aún en una situación de adversidad. Aún en un momento de persecución. Es bien difícil entenderlo. ¿Cómo entendemos en el amor que Dios no castiga? Porque a veces pasan cosas como ves a un niño enfermo con un cáncer terminal. Y alguien que dice, pero es que ve, ve lo que está. ¿Dónde está el Dios omnipotente, todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo cura, que todo lo sana? El niño, ¿qué culpa tiene? Dios no castiga. Y ahí nos damos cuenta. Es un niño. ¿Qué pecado puede tener? O sea, te das cuenta. O sea, no es, ah, este tiene cáncer porque era un hijo de la mañana y entonces se lo merecía. Pero cuando le toca a un niño, o sea, Dios no castiga y no lo entendemos. Es que no entendemos que cada quien tiene una misión en la vida. A ver, ¿por qué nada más se van a enfermar las personas mayores de 80 años y los demás no nos vamos a enfermar? Esto no quiere decir que, ah, bueno, pues se enfermó el niño, pues ni modo. No, hay un pasaje donde dice, no pecó ni él ni sus padres, sino le pasó esto para que se manifestara la gloria de Dios. O sea, el amor de Dios se manifiesta de muchas formas. Pero obvio, si yo estoy enojado, pues voy a ver al niño que nació con alguna malformación o alguna situación. Mira, hace poquito, hace como unos cuatro meses, me tocó acompañar a una pareja que su bebita nació antes de los seis meses de gestación. Era una bebita chiquitita. Fui a bautizarla, vivió 49 horas. Pero el testimonio de amor de los papás me movió completamente. Me puse a llorar. Uno va a llevar consuelo y termina consolado, pero es ellos cargando a su hija, la ponían aquí en el pecho. Estuvieron ahí hablándole, diciendo 49 horas vivió. Y al final, cuando estábamos ya en la celebración despidiendo las cenizas de la bebé, decía el papá, es que quiero entender el para qué de esto. Como resignificar su hija. Exacto, o sea, nosotros le pedimos a Dios ser papás y ya se los concedió. Nada más que, pues la situación fue que una niña nació antes de tiempo. ¿Por qué no nos va a pasar eso? Porque a veces decimos, es que pasó esto, ah, pues les pasó a aquellos, pero a mí no me puede pasar. ¿Por qué no le va a pasar a un niño? O sea, siempre nos vamos por el lado de la ternura y es normal, porque ellos van empezando la vida. Pero ¿quién ha dicho cuánto debemos de vivir o cuánto es la calidad de vida de cada quien? Tu misión y mi misión son muy diferentes. Y a lo mejor una persona puede llegar a vivir 100 años y otra persona vivió 30 segundos. Y el que vivió 30 segundos hizo lo mismo o más que el de 100 años. Increíble, pero a veces es un mensaje que llega a las familias. Entonces, cuando llega una cosa así a las familias, dices, en mi familia tenemos a una sobrina que tiene dificultades en su capacidad intelectual y pues va batallando y ya tiene 21 años y en la escuela batalló y todo eso. Y eso no vamos a ponernos a pensar, no, es que Dios castigó a mi hermana o castigó a mi familia. No, vemos el castigo porque siempre queremos echarle la culpa a alguien. Sí. Siempre, entonces, Dios es justo y el castigo de Dios, si le llamamos así porque hay un castigo de Dios, es al final de tu vida. Si tú viviste amando, vas a tener una respuesta de amor. Si viviste odiando y haciendo daño a los demás, en justicia, no te va a tocar recibir el amor puro. Porque somos bien curiositos, ¿verdad? Porque decimos, ah, se acabó al final, Dios me tiene que perdonar todo. Y hago y deshago mientras tanto en la vida. No. No, que pase. Que sembraste para cosechar. Es lo que vas a cosechar. Entonces, nos vamos engañando, coronel, y vamos haciendo en nuestra mente una historia. No, nos decimos lo que nos conviene. Claro, claro, porque si tú ahorita me dices, oye, Juanjo, fíjate que esto que hiciste, esto está mal. Yo tengo que asumir que lo estás haciendo para corregirme, no para dejarme en vergüenza delante de los demás. Si no es, oye, ten cuidado con esto. A veces así pasa. Llega gente y dice, oye, padre, nada más esta palabra que dijo se puede interpretar de esta forma. Oye, qué bueno que alguien venga y te diga. Y no se vaya y se esconda. Le diga, el padre está diciendo majaderías y todo. No, pues a veces son palabras que se usan en lo coloquial y pensamos que no las debemos de decir. Pero son puestas en el diccionario y no tienen otro significado más que ayudarnos a crecer. Entonces, si comprendemos estas cosas, coronel, vamos a ir sintiendo un poco más de paz. Vamos a ir despegándonos. Tú sabes, por el ambiente donde te ha tocado desarrollarte durante todo este tiempo, los artistas y todo eso, que de repente el ego. ¿Cuántos artistas han sido despreciados por la gente? Y de repente sale alguien que ni te imaginas y tiene mucho éxito. Su carisma, su forma de ser. Alguien que ya se siente bordado a mano y que dice, ay, con dos canciones ya me hice el rey del mundo. Mijito, hay mucha gente desde el siglo pasado, antepasado, que también hicieron las mismas canciones. Que fue antes que tú. Exacto. Y algunos de ellos han trascendido. En Shakespeare, gente que ha dejado huella, Beethoven, y dices, ay, eso suena así muy rimbombante. Pero también puedo decir, mi bisabuelito me dejó esta enseñanza. Ese debe de ser el punto. Si yo amo, tengo que hacer que los que vienen después de mí sientan ese amor y quieran vivir ese amor. Que trascienda. Sí. Sí. Padre Juanjo, ¿qué opinión te mereces de esta parte de la trascendencia? Que hoy escuchamos a las nuevas generaciones hablando del amor y hablando derecho, como decía tu programa, hablando derecho del amor. ¿Por qué los chavos de hoy no se quieren casar? O sea, para ellos es como algo impensable. Entonces tú les cuentas, ay, mi hijita, yo a tu edad ya te tenía. Y yo me casé, pues tú, porque sabrá Dios en qué estabas pensando, pero no, no, no. Y escuchas ya desde tus hijos, las sobrinas, las vecinas, no se quieren casar, no quieren tener hijos, no. Y agarran a la mascota, dicen, mira, esto aspiras a nietos, perrinietos. ¿Qué opinas, padre, de todo esto? Porque vamos a lo mismo, a la raíz, al amor, al preservar. Y yo creo que es algo que no se debe de perder, los valores, los principios y el amor. Hace como dos meses me hicieron esta pregunta en un congreso que hubo, el Acércate, un congreso de matrimonios. Que decían, padre, ¿qué cree que esté pasando? ¿Por qué los jóvenes ya no se quieren casar? Le digo, está pasando lo mismo que porque no quieren ser sacerdotes. Porque no les hemos demostrado que en esta vida se puede vivir feliz. Ellos no tienen el compromiso a largo plazo. Ellos quieren la respuesta rápida. Entonces dicen, no, pues yo no veo a mis papás, o sí veo a mis papás, o veo que todos los matrimonios andan empleitados. Yo no quiero tener esos pleitos. ¿Por qué? Porque veo cómo batalla mi mamá conmigo. Y mejor prefiero un perrito que no me va a hacer batallar. Va a ladrar y si no lo quiero lo doy en adopción y ya me deshice de él. Entonces, hay falta de compromiso y de visión a largo plazo. No nos están, o no les están enseñando a tener una visión a 20 o 30 años. La mayoría de los chavos, si tú les preguntas, ¿qué quieres ser? Ahora sí que como nos decían los dos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y nos imaginábamos en donde estamos. Yo sí me imaginaba en todo esto que estoy haciendo. Y me imagino que tú también. Totalmente. Y ahora les pregunto si es, no, pues yo aquí a dos años quisiera hacer esto. Pero ya no se ven como una persona que está triunfando a nivel nacional, en una empresa, en una cosa. Porque no hay compromisos a largo plazo. Todo lo queremos rápido. Los noviazgos son express. Ahora los amigobios, que en otras épocas eran así como que, ay, que van quedando. No, pues ahora andan un día, desandan dos días. Es que con esto de las apps, padre, o sea, ya el amor se está volviendo como desechable. Exacto. En la época digital, en la época de las plataformas, de las redes, pues estás como que así, como un catálogo. La gente es como desechable. Sí, no, tú me hablando, bueno, entonces Next, el que sigue, o sea. Y creamos personajes. Porque estarás de acuerdo cuando se meten al Tinder y algunas otras redes o aplicaciones. Estás creando un personaje. En Instagram podemos ver solo las fotos bonitas. Digo, ¿por qué nadie pone una foto recién levantada? No, todos ponemos ya cuando estamos, pues que vean cómo somos. O si alguien pone una foto de ese estilo, le empiezan a tirar. Cómo se te ocurre y todo. Porque vivimos en una cultura de lo superficial. O sea, es mientras yo tenga más likes, mientras yo tenga más seguidores, estoy siendo importante. Pero déjame decirte que eso, pues no es. Porque sabemos que los podemos comprar y a lo mejor yo puedo decir, tengo 80 mil seguidores. Y de esos 80 mil, ¿cuántos realmente están siguiendo los consejos que doy? ¿Cuántos son reales y cuántos son comprados? Un 5%, un 10%. Exacto. Entonces, en la vida pensamos, por eso no hay el compromiso a largo plazo, que lo puedo comprar ahorita. Entonces, compro a la persona que me va a dar una satisfacción física por una necesidad que tenemos los seres humanos de tener un encuentro físico con otra persona. Pues si ya le pagué o ya quedamos en paz. O sea, ya sentiste bien, yo me sentí bien. Ok, vámonos. Pero luego, padre, ¿a dónde va? O sea, ¿hacia dónde tú visualizas que va a conducir esta situación a las nuevas generaciones? Entonces, ¿qué tipo de familias vamos a tener? ¿Qué arraigo? ¿Qué tipo de relaciones? Vamos a vivir la soledad. Ya la, creo que ya la estamos viviendo. Veo mucha gente sola. De repente ves en redes sociales, pues aquí reflexionando y cocinando y la persona está sola. Hablamos de hombres y mujeres de 40, 50 años y solos y chavos también que están solos. Hace poco nos visitó aquí en Monterrey un padre español, doctor en Sagradas Escrituras, que vino a poner los exámenes de título para nuestros seminaristas. Y comimos tres días seguidos y estuvimos platicando de la realidad en Europa. Y acá, y me decía, en Europa la gente ya está volviendo otra vez a lo que dejó. O sea, está volviendo a lo tradicional. Europa fue punta de lanza en muchas cosas de libertad o libertinaje, más bien dicho. Entonces, se están dando cuenta que ya hay ciudades donde no hay niños. Sí. No hay mano de obra. Ahorita en varios países te están dando la nacionalidad. En Portugal, en España, en algunos otros lugares. A veces tienes un abuelito que vivió por acá o un pariente. Te damos la nacionalidad. Y decía el padre, español. Dice, se está haciendo eso porque ya no hay mano de obra. Porque ya se está acabando la mano. Hay escuelas que han cerrado porque no hay niños en la primaria. Dice, sí hay. Dice, para hacer una primera comunión allá. Y se nos tarda. Cuando hay una primera comunión, echan las campanas a vuelo. Para que haya un bautizo. Aquí, gracias a Dios, todavía hay muchos bautizos. Hay actividad espiritual. Pero viéndolo así en general. Imagínate, yo siento que el péndulo allá en Europa ya va para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros jóvenes? Van a vivir la soledad. Y muchos ya se están enfrentando a ella por lo mismo en las redes sociales, que no tienen una aceptación. En una ocasión, una mamá fue a platicar conmigo el problema de su hija. Estaba en una depresión tremenda porque sus amiguitas la cortaron del círculo. Estaba en secundaria. Gracias a Dios la pudimos enviar a un tratamiento psiquiátrico para poder que saliera adelante. Ahorita ya va más o menos asomando la cabecita. Y qué bueno que la detectaron a tiempo. Y ese es el problema. Porque hay muchos papás que no lo detectan. Que no lo aceptan o que no tienen la atención o la prevención de sentarse a platicar con los hijos. Y dicen que está chiflada. Pero tú sabes que en la época de la adolescencia es cuando más necesitamos que nos amen. O sea, yo siempre digo a los papás, no tengan miedo de abrazar a su hijo y darle un beso. Yo sé que ahora con las nuevas cosas que hay dicen, no, es que si el niño no quiere que le den un beso, no se lo des. Pero eres su papá y eres su mamá. O sea, no lo vas a estar violentando. Bueno, dale un abrazo. Es que no quiere abrazos. Es que, a ver, ¿por qué no quiere? No lo estás enseñando a ser un ser sensible. Es una persona que va a ir por el mundo y no va a manifestar ni siquiera una sonrisa. Porque no lo vivió, no sintió ese amor. Pues, ¿cómo lo doy? Exacto. Entonces, por eso ahora en las maternidades que tienen que ponerse el niño en el pecho y luego el papá también se quita la camisa y se pone al bebé por los primeros contactos y todo eso. Pues, claro, estamos ya en la urgencia. O sea, queremos inyectar lo que por una generación no se ha inyectado. Sentimientos, te repito. No de consecuentar chiflazones, sino de aprender a acompañar a los hijos. El decirle un te amo, un te quiero. Mira, Coronelda, yo digo mucho el te amo y lo digo de corazón. Y más se afianzó hace dos años y medio que mi mamá se fue. Claro. La última frase que yo le dije a mi mamá fue, mami, te amo. Cuando la iban a meter a la sala de operación porque le dio un infarto. Ya no salió de la sala de operación. Y ella me contestó, yo también te amo. Entonces, ahí les decía a mis hermanas, qué importante es que lo digamos. Mis sobrinas cada vez que se despiden, los amo, nos vemos. Pero no como un, ah, bueno, es que es la frase que tenemos que decir. A conciencia. Exacto. ¿Por qué? Porque sabemos que de un momento a otro ya no nos vamos a ver. A veces por el trabajo, uno quisiera poder convivir con todos, pero decimos, cuánto hace que teníamos ganas de platicar. Sí. Y se nos va el tiempo. Bien rápido. Y con los hijos, ahorita los estás viendo en tu casa, pero mañana ya van a estar diciendo, mamá, me voy a quedar en la casa de fulanito. O mamá, pues ya me voy a casar, ya no voy a vivir contigo. Entonces, los roles empiezan a cambiar, pero que el afecto nunca se eche a perder. No tiene nada de malo que un papá le dé un abrazo, una caricia a su hijo. Pero ahora con tantas situaciones que hay, pues piensas que, ah, no, es que es pederasta porque quiere, o sea, con todas las cosas que han pasado en la iglesia. Por ejemplo, los sacerdotes no podemos expresar así una caricia, agarrar la cabecita o algo, porque nos pueden demandar. Bueno, padre, es que hemos visto cosas impensables. Exacto. Lo de Dalai Lama, lo de los sacerdotes, lo de tantas cosas, pero no podemos generalizar. Ahí está el punto. Ahí está el punto, que las cosas malas son las que salen a la luz y atemorizan a toda la gente. Y entonces, mejor ni lo toques. Hay reglas que tenemos que seguir y bueno, ni las fotografías abrazadas. No, les pon las manos juntas para que no se vea. Porque luego una fotografía la pueden poner y pueden decir, no, este está haciendo cosas malas. Cuando tenemos realmente un sentimiento de amor, vamos a aprender a discernir. Y vamos a saber cuando alguien es malintencionado y cuando alguien está bien intencionado. Pero a veces nos quedamos más con la malintención. Decimos, ay, me agarró la mano. Mira, en muchas ocasiones cuando nos vamos a tomar una foto por los ornamentos, la gente te abraza y te agarran las pompis. O no vas a voltear con la señora, o sea, le vas a decir, ay, perdón. No vas a voltear y decirle, señora grosera, está abusando de mí. Pues fue una situación que no se estaba dando. Hay gente que a lo mejor sí lo está haciendo a propósito. Pero eso luego, luego te das cuenta. Será que cuando uno empieza a desarrollar la sensibilidad, vas viendo y dices, este viene con una doble intención. O esta persona te está trayendo este regalo porque trae una doble intención. Pero eso es el ejercicio cotidiano que tenemos que hacer para reflexionar, para sentarnos a escuchar, vernos a los ojos. Ahorita que estamos platicando, estamos viendo a los ojos. ¿Cuánta gente hay que prefiere mejor estar, mejor voltear a la cámara? Tú me preguntas y yo te contesto y tú preguntas a esa cámara. Pues obviamente este diálogo se va a convertir en un, así, un maniquí. No hay conexión. Exacto. Se pierde. Eso es lo que nos hace falta en nuestras familias. ¿Cómo hacemos que esa parte del amor vuelva la familia, los hijos, las parejas, a la raíz, al amor? ¿Cómo volver a eso y que no sea tan efímero por una plataforma? Ya a veces ya, padre, es que es increíble. Ya a veces ya no hablamos ni por teléfono. O sea, ya le mandamos mejor el mensaje de WhatsApp a la mamá, al papá. Y reaccionas cuando ya se van. Y ya es tarde. Exacto. Porque ya no hay manera de volver a escuchar su voz. Y cuando lo tenías no le hablaste. Hay que aprovechar los tiempos. Según nuestro calendario civil, tenemos un día de las madres, un día del padre, un día del niño y todo eso. Y a veces ni eso aprovechamos. Entonces es, bueno, por la organización ya nos pusieron cuando menos un día. Pero tú agrégale un poco más. Yo todas las noches hablaba con mi mamá. Todas las noches. Es una decisión. Ya sabía, entre diez y media y once, dondequiera que estuviera, llegaba y veía. Si no le podía contestar en el momento porque estaba en una cena o alguna cosa. Entonces, ahorita te hablo. Ya. Pero siempre había ese estar en contacto, el poder estar platicando. Si retomamos esas acciones, el domingo que están todos en casa, vamos a dejar los celulares. En mi familia lo hemos hecho. Con los niños más chiquitos que están con la tablet. O sea, nacieron y traen la tablet ya pegada. Hasta los chiquitos. Entonces es, quítaselas un minuto y date la oportunidad de decir qué admiras de la otra persona. Porque en muchas ocasiones tenemos miedo de decir, qué padre, manita, qué bueno que te fue muy bien. O qué padre, manito, que estás tuveando. Mamá, qué padre que estás haciendo esta comida porque me encanta. No agradecemos. No reconocemos. No abrazamos. O sea, se nos está yendo el tiempo. Y sí, yo siempre lo digo entre broma y en serio. Pero les digo, yo no quiero que en mi funeral, primero que abran el cajón. ¿Para qué me van a ver ya muerto? Digo, sí, se tienen que hacer las velaciones porque son cosas de ley y todo eso. Digo, pero ¿para qué? Y no lleven flores. O sea, no, no, no. Vayan, pues tienen que estar ahí porque se tienen que cumplir con un ritual. Que me celebre mi misa, me cremen y vámonos. O sea, ¿para qué quieres todo? Obvio, no me van a hacer caso. Veme en vida. Exacto. Veme en vida. Porque luego queremos sanar cosas que no hicimos. A tantos funerales que he ido, coronel. Qué tristeza. En donde veo espectáculos de migrantes. Gente llorando, golpeando al ataúd. ¿Por qué? Porque, a ver, a ver, a ver. Digo, yo sé que lo sientes. Yo también he perdido seres queridos. Pero, pues, ¿para qué le pegas al ataúd? Te costó 80 mil pesos y lo vas a dejar todo abollado. O sea, es, ten conciencia en vida. Recuerdo mucho un día que fui a un funeral. Que en concurrencia, ¿verdad? Sí, un día que fui a un funeral de una tía. Pues, yo siempre he hablado así, derecho, con todo. Y estaba diciendo ahí, a ver, no empiecen ahora a llorar. Ahí están llorando todos. Vamos a darle gracias a Dios por la vida que vivió mi tía y todo eso. Y una de las hijas tenía más de seis meses peleada con ella. Y al final me dijo mi mamá, ¿por qué dijiste eso? Que dije, pues es que tu prima estaba peleada con tu tía. Ah, le dije, me da mucho gusto que va a batallar para sanar eso. Ojalá se quiera acercar con mi tío que todavía está vivo. Porque se pelean por una tontería. Y la gente se va. Cuando no amamos, nos peleamos por cualquier soncera. Y si amamos, aprendemos a discutir. Una cosa es pelearse y otra cosa es discutir. Repite esa frase, padre. Porque, a ver, cuando no amamos, nos peleamos. Es que hablando del amor, nos peleamos por cualquier tontería. Exacto. Cuando no amamos, cualquier tontería, si está el abanico dando para acá, si volteaste y si dejaste la camisa del otro lado, cualquier tontería se convierte en una guerra mundial. Cuando, oye, tan fácil que decir, mueve el micrófono, ah, ya lo moví. ¿Para qué te enojas? Repito lo que dije hace un momento. La gente que se enoja se muere pronto. Porque no está amándose. Entonces, yo voy a buscar amar. No en la melosidad. Ay, melos, ay, qué bonito. No, porque a veces hasta esos caingoros. Amar de verdad. Amar de verdad. Amar genuinamente, ¿qué es? Amar genuinamente es, voy a estar al pendiente de ti para lo que se te ofrezca. Y realmente estar al pendiente. No nada más. Te doy mi tarjeta para cuando se te ofrezca. Y luego me hablas y te digo, ay, no, no, no puedo. No es que no pueda, es que no quiero. Si me explico, entonces es, si yo te doy mi tarjeta y te digo, estoy a tus órdenes, pues cuando me hables, dices, ah, sí, sí puedo. A lo mejor van a ser cinco minutos, a lo mejor va a ser una hora, a lo mejor no voy a poder. Pero lo dialogamos. Yo he aprendido en la vida que hay que decir siempre sí. Y cuando vas a decir un no, dilo de tal forma que la otra persona se vaya agradecida y contenta por el no que le dijiste. Fondo es forma. Exacto. A veces van personas a decir, padre, es que quisiera que usted celebraba nuestro matrimonio. Mira, puedo a las cuatro de la tarde. Ah, es que nos casamos a las seis. Bueno, yo puedo a las cuatro, pero a las seis pues ya tengo otra celebración. A ver, no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que puedo a las cuatro. Tú te casas a las seis. Ah, entonces no coincidimos en horarios. Tan sencillo como eso, porque tranquilamente pues llegan en, no, está clasurada su agenda. No, dale las opciones. O sea, puedo a las dos, puedo a las cuatro. A las seis no puedo. No es no querer. Exacto. Como decimos las cosas, a veces puede ser ese jueguito de palabras, pero quiere decir mucho. Si no lo dices con el corazón, porque siempre centramos en el corazón, el amor, el alma, etcétera, etcétera, porque el corazón es el músculo que está constantemente moviéndose. El día que falle el corazón, nos vamos. O estamos a punto de irnos. En el amor, cuando falla realmente el amor en la persona, empiezas a tener microinfartos. Si la relación de amor empieza a fallar, empiezan los microinfartos. Y empezó porque un día llegó tarde y no le avisó. Otro día, pues se fue con los amigos y llegó hasta el otro día. Y se empiezan a hacer esos pequeños microinfartos, espiritualmente hablando, que llega un momento en que ya, pum, truen el corazón y dice, sabes que contigo ya no quiero nada. Claro. Te lo fuiste agotando poco a poco. Padre, ¿cómo dice ese versículo de Corintios 13? ¿Cómo definirías este concepto de amor según el versículo de Corintios 13? Uy, es que ese es uno de los mejores versículos que hay. Lo definiría como nuestra base. La base para poder crecer. Porque el amor es el fundamento. Dios envió a su Hijo al mundo porque nos ama. Y su Hijo dio la vida por nosotros porque nos ama. Y el Hijo y el Padre nos envían a su Espíritu porque nos aman. Y yo siempre le digo a la gente, viendo este texto, es fundamentate en el amor. Pone ese cimiento y lo que vaya creciendo no va a ser algo malo. Porque del amor nunca van a salir cosas malas. Del amor siempre van a salir sentimientos nobles. Del amor verdadero. De un amor comercializado, como el 14 de febrero, es el día del amor y la amistad. Hombre, es el día de comprar regalos y si no le das un regalo, a ver, qué bueno que tenemos también una fecha para recordar que tenemos que amarnos. Y yo les digo, el reto a los novios es, el 14 de febrero no se regalen nada. Estén juntos, platicando, convivan. Porque pues bueno, va y das un mozito de peluche y el otro da un platito. Ay, sí me regaló. O algunos que dan el anillo de compromiso ese día. Mejor manifiéstale a tu pareja. Aquí estoy. El amor se demuestra todos los días. No se habla, se demuestra. Se demuestra con acciones. San Francisco de Asís decía una frase muy buena. Dijo, vamos a evangelizar. Evangelizar. Y si es necesario, hablamos. O sea, vamos a hacer que nuestro cuerpo transpire ese amor. Y te repito, cuando uno ve a personalidades como la madre Teresa de Calcuta, que ya es santa, Juan Pablo II. Cuando yo conocí a Juan Pablo II, que tuve la bendición de verlo pasar, fue increíble, llamémosle, la energía o el amor que irradiaba ese amor. O sea, era increíble verlo, que no me lo vas a creer tal vez, pero cuando fui al Vaticano a rezar en su tumba, lo mismo que sentí el día que lo vi, lo volví a experimentar ahí. Y me puse chinito. O sea, fue algo de, y pues obviamente ya era nada más el cuerpo sin vida. O sea, pero es la sensación de esas personas que aún cuando ya no están físicamente aquí, te siguen dando todo ese amor. La gente, por ejemplo, donadora de órganos. Esas personas trascienden en ese amor. La gente que te hizo algo bueno. Yo les digo que los panteones, ahí me doy cuenta quién fue bueno y quién no. Porque te das cuenta si la tumba está abandonada, si está cuidada, sino que tristemente después ya construimos grandes monumentos cuando deberíamos de haber hecho todo eso en vida. Por eso yo soy muy partidario de que la cremación y ya quedas mejor en un lugarcito así chiquito para que no haya problema. Así si no te van a visitar, no estás estorbándole a nadie. Pero hay veces, padre, que no te puedes parar en frente. Era tanto el amor que tenías y no aceptas y no te das cuenta y que no te puedes ir a parar ahí. Y no es por falta de amor, sino todo el amor se lo diste en vida a esa persona. Y a veces no te resistes a creer que está ahí descansando y no puedes con eso. Yo siempre lo digo, te digo de dos años y medio más todavía, pero desde que murieron mis abuelas y todo. Yo no acostumbro a ir a los panteones. Yo te lo digo porque en lo personal me cuesta, no puedo. No sé qué pase, pero no es falta de amor. No, no, no. Y yo te comparto tu sentir porque a mi mamá la pusimos en el sagrado corazón en donde vamos a quedar, al final mi papá, mi hermana y yo. Pero no voy. ¿Por qué? Porque la tengo aquí. Es que vive en ti ya hoy. O sea, es vas y recuerdas y bueno, ahí están las cenizas guardadas en espera de la resurrección conforme a nuestra fe. Pero ahí está bien arreglado, está bien bonito. Yo no me mortifico. O sea, a veces vamos al panteón a ponerles una tumba muy bonita y flores y todo. Bueno, qué padre, porque son parte de las tradiciones, pero ¿qué sacas? Querer controlar a la loca de la casa, que es la imaginación, que te hace estarte dando vueltas. Es que si hubiera, si hubiera, por eso a los que nos están viendo ahorita, por favor, háblenle a sus papás, denles un apapacho a sus hijos, reconcíliense con la persona y tal vez va a haber alguien que ya no quieras ver porque te cae muy gordo, porque te hizo mucho daño. Bueno, no lo veas, pero no dejes que te siga haciendo daño porque en muchas ocasiones seguimos trayendo en la joroba a la persona que hace 20 años me dijo que yo era un tal por cuatro y la persona ya ni en cuenta y tú todavía lo traes cargando. Hay que hacerlo por amor a uno mismo. Hay que amarnos. Hay que amarnos. El amor a nosotros se va a reflejar en el amor que doy a los demás. Por eso dice el Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado y nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y dar la vida no significa que te vas a morir, sino que vas a renunciar a algo para que tú puedas seguir adelante. ¿Cuántas personas hay que a veces cuando vivimos la pandemia, oye, cuántas personas se nos fueron sirviendo a los demás? Me decía un doctor de Coatzacoalcos que muchas personas murieron en su hospital por soledad porque nadie los fue a ver. O sea, no podían entrar, más bien dicho. No podían. Entonces dice, y ni nosotros nos podíamos acercar a hacerles un cariñito o algo, sino nada más por fuera. Las personas murieron de tristeza. Sí. A veces ya no era el COVID. Exacto. Y el COVID tal vez no tenía tanta secuela, pero la secuela más grande era la falta de ese sentimiento, de ese calorcito. Y una enfermera me decía, padre, yo me metía a los lugares donde estaban con todas las cubiertas y les tocaba la mano y les acariciaba la mano para decirles, aquí está alguien contigo. O sea, vas a terminar y tienes que sentirte amado. Fíjate, padre, qué importante eso que estamos mencionando ahí. Porque la importancia y relevancia de este programa, o sea, todo lo que logra el amor. Exacto. Y mucha gente se iba precisamente por esa falta de ese calorcito, de ese amor, de ese apapacho. Y decíamos ahorita, el amor a veces en la enfermedad hace que una persona a lo mejor con cáncer que está acompañada prolongue sus años de vida a una persona que vive en soledad. Mira, mi abuela. Y se va más rápido. Mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuelita, un día, primero de octubre, me acuerdo muy bien. Ella ya murió hace 30 años. Pero me acuerdo muy bien que fui al hospital y dijeron, su abuela ya va a morir. Yo era seminarista todavía. Dijo, ya padre, su abuela se va a morir. Entonces, pues ya junten a toda la familia. Le daban 3 horas de vida, coronel. Mi abuela vivió 6 meses más. Porque cuando yo fui le dije, oiga, ¿ya se quiere ir? No. Ella tenía una tracheotomía. Dijo, no, no me quiero ir. Tenía cáncer y le había invadido ya todo el cuerpo. Al darse cuenta que había 70 personas afuera porque mi familia somos muégano y de Allende y de todas partes. Llegaron todos los tíos, se pusieron a rezar allá afuera. Mi abuelita salió por su propio pie. Mira. Y todavía, cuando mi hermana se casa, mi hermana Yoli, mi abuelita entró al templo del Sagrado Corazón con el ramo de flores para la Virgen, entró caminando. Cuando ya las señoras decían que se iba a morir, mi abuela decía, mi papá, mi suegra nos chupa todos, nos absorbe el amor. Claro. Y ya cuando ella dijo, ya, ya estoy cansada. Cumplió su misión. Entonces, yo le dije a la familia, déjenla en paz. Se siente feo, pero tenía alguien que decirlo, o sea, ya no vengan a visitarla. Ella ya quiere irse, pero porque cada vez que iba alguien, haz de cuenta como que agarraba otra vez vuelo y decíamos, pues aquí va a estar hasta la eternidad. Entonces, pero es cuando sientes el amor, la gente no se va. ¿Cuál crees que es la importancia precisamente del amor en las relaciones humanas y en la sociedad en general? Es el número uno. Vivir el amor para poder después tener todo lo demás. Pero, como lo hemos dicho, el amor que sea comprensivo y que sea acompañante. Un amor que acompañe. Que la otra persona lo sienta. Decíamos ahorita lo de los mensajitos. Hay muchas personas, mis tías, un saludo para ellas, todas las mañanas sacan su piolín de buenos días. Ya ves que ponen las señoras el piolín. Pero es, una de ellas ya se nos fue. Y dices, híjole, extraño. O sea, nos reíamos y todo, pero dices, hay gente que tiene eso de cuando menos decir un buenos días a su lista de amigos. Sí. Yo sé que a veces no queremos porque andamos todos aturdidos, pero a veces me han llegado mensajes que dices, esto es un bálsamo para sentirme a gusto en medio de tanta atención. Son mensajes que agradeces porque no te van a pedir, porque no te van a dar trabajo. Sino simple y sencillamente te dicen, aquí estoy y estoy rezando por ti. Ojalá ahorita, cuando termine el programa, se den a la tarea y le manden un mensaje. Yo una vez hice esa dinámica en misa y obvio hubo gente que se asustó porque me está diciendo que me ama mucho. O sea, mi hijo que está en misa me dice, te amo. Cuando yo lo hice con mi mamá una vez después de una dinámica, mami, te amo. ¿Qué pasó? O sea, mi mamá se asustó, pasó algo. No. Solo quiero decirte. Solo quiero decirte. Entonces, no tengamos miedo a expresar. Padre, ¿tú qué consideras o qué papel juega el amor en la armonía y en la paz en el mundo? Mira, cuando nos damos cuenta que hay una guerra, todos nos escandalizamos y todos luego empezamos a decir, ay, acá y deberían los presidentes y hacer otro. Pero no nos ponemos a pensar que esa guerra llegó por falta de poner en práctica sentimientos de nobleza, sentimientos de amor. Dicen que para que haya una guerra se necesitan dos personas. No, también con una sola se puede hacer una gran guerra porque a veces no nos amamos, no nos aceptamos. El pleito que tenemos es que queremos tener más y nos estamos olvidando de ser personas. De ser. O sea, vemos al otro como alguien que puede utilizar y a veces yo digo, ah, es que me están utilizando. Espérate, no pienses que te están utilizando. Las guerras son ese utilizar a personas de un lado y de otro. ¿Para qué? Para un beneficio personal. ¿Y qué dejan las guerras? Muerte, desolación. A veces hay países que resurgen y crecen y ahora sí como que se envalentonan. Pero la gran mayoría llega a una depresión, cae, ya no puede. ¿Por qué? Porque una guerra te mueve todo. Las guerras espirituales y las guerras con balazos y con cosas así como lo vivimos en nuestro país. Los lugares donde vas que no puedes transitar con tranquilidad porque hay mucha inseguridad. Pues obviamente esto es consecuencia de una falta de atención. Porque si tú a un niño en la primaria lo empiezas a educar para ser alguien de bien, difícilmente ese niño va a querer hacer alguna cosa mala. Pero cuando tú no le pones esa atención y a veces dicen no, es que eso nada más en los colegios particulares. Perdónenme, yo toda mi vida estudié en escuelas públicas, toda mi vida y estudié en la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León y me dieron muchos valores los maestros que tuve porque también porque también depende del que te lo está transmitiendo. ¿Cómo podemos evitar todas estas guerras, todas estas divisiones? Pues desde los que nos toca compartir algo, pues vamos a compartir algo bueno. A veces nos ponemos a pensar ¿qué es lo que más viraliza a la gente? Las cosas que son cuando dices alguna cosa negativa o algo. Mira, hace algún tiempo me tocó que me hicieran viral por un comentario que hice en misa de los tigres. Yo soy rayado. Y aquí estamos desde la Sultana del Norte la pasión por el fútbol es. Claro, pero fíjate una cosa. Yo lo puse en el contexto de lo que estaba en el Evangelio cómo no podemos nosotros crecernos porque luego la caída va a ser peor. Un saludo a los tigres porque había pasado algo ahí que habían metido a otros jugadores y les habían anulado no sé qué cosas. Lo hice como reflexión. A la hora y media ya me tenían por todas partes. Fui a dar hasta Estados Unidos y claro que tenía la mitad de la ciudad a favor mío y la otra mitad en contra. La mitad rayados decían qué bueno ustedes siguen y mucha gente dice el padre no debe hablar eso en misa yo les decía a ver escucharon el contexto porque sacaron cuánto fue Toño sacaron como 30 segundos se sacaron 30 segundos de la predicación pero no vieron qué dije antes y qué dije después todo tenía una razón de ser pero ahora hay gente que se dedica a eso o sea si ahorita una vez me equivoqué en una en las lecturas y dije una palabra y pues obviamente esa palabra la sacaron como si yo siempre hablara de eso entonces dices a ver todos cometemos errores los doctores también los sacerdotes también todos los seres humanos pero obvio qué es lo que viralizamos lo que echa perder a la gente si hiciéramos viral todas las cosas buenas poco a poco haríamos a un lado lo malo hace muchos años Gilberto Marcos intentó hacer un noticiero en Televisa bueno que antes era cadena televisora del norte de puras noticias positivas duró se me hace que tres meses ¿por qué? porque la gente no lo veía y lo en el noticiero pasaban cosas más ¿por qué no dicen cosas buenas? oh que la canción ¿quién los pone en paz? ¿quién nos entiende? nunca vamos a estar conformes por eso vamos a hacer lo que nos toca hacerlo de la mejor manera y aquellos que juzgan ni critican ni que te señalan como yo te digo reza por ellos y vamos a hacernos responsables y volviendo al tema del amor que es lo que es el sentimiento que mueve el mundo y por el cual nos hemos reunido el día de hoy padre hay personas que decimos esta parte que es muy real el amor todo lo puede todo lo mueve todo lo es el sentimiento que mueve al mundo nos hace sanar nos hace curar las heridas nos hace sentirnos mejor plenos felices hay personas que la falta de amor precisamente las ha llevado a perder el sentido de la vida o inclusive a decir la vida no tiene sentido es triste ver a personas que no han sido amadas por situaciones particulares de su vida o porque ellos se han negado porque a lo mejor tuvieron una decepción amorosa y dicen ya no voy a poder amar ya nadie me va a querer tranquilos los que están pasando por momentos de depresión es un momento de depresión no debemos de eternizarlo de decir ya esto es lo único que voy a vivir no las depresiones son como los momentos de crisis para salir adelante pero tienes mucha razón hay gente que no se ha dejado amar o no ha permitido que entre el amor o no nos hemos dado la oportunidad de acercarnos a ellos y se van hay aquí en Monterrey un sacerdote que trabaja con chavos banda en el cerro acá en la Loma Larga y todo eso por la independencia y es un sacerdote que ha rescatado a muchos jóvenes de las drogas enseñándoles a decir tú vales la pena ¿por qué? porque ellos en el ambiente en que vivieron golpeados papás separados siempre ninguneados etcétera pues obviamente si todo el tiempo te están diciendo eres un tonto eres un tonto llegas tú ya con el título soy un tonto pero si siempre como los papás que a veces a los hijos vamos campeón tú puedes tú princesa tú reina pues los estás animando hay que poner los adjetivos calificativos en positivo siempre no en negativo porque si a un niño le dices en algún momento de la vida hazte para allá estás bien tonto se queda grabado por experiencia te lo puedo decir una ocasión que mi papá me regañó y me dijo también una palabra fuerte no se me olvida no es que ahorita esté no pero es algo que se te queda de marca y claro eso no me atrejudica porque bueno en una época ya lo hice lo sané pero a cuántos hay que no hubo quien les ayudara a sacar esa etiqueta que te pusieron entonces mucha gente muere porque fueron etiquetados y no son amados y no es nada más el ir a llevar algo de comida para que se sientan bien hay que buscar la forma de hacerlos crecer como persona sé que es muy difícil eso le toca mucho a nuestras autoridades pero también nosotros lo tenemos que hacer a veces dicen es que qué está haciendo la iglesia la iglesia está haciendo mucho y acuérdate que la iglesia no es un solamente un lugar la iglesia somos todos aquellos que hemos sido bautizados que creemos entonces nuestra fe la debemos de llevar a la acción no solamente al golpe de pecho porque yo siempre digo esa gente que está dándose golpes de pecho le va a dar taquicardia que mejor se ponga a trabajar en lo que tiene que trabajar el amor es perdonar nos vamos a despedir en esta parte del programa el día de hoy con esta parte padre porque a veces nos cuesta mucho perdonar y somos tan resentidos y somos tan sentidos y creemos que tenemos siempre la razón tú ya me hiciste ya no quiero saber nada y no sé que ya a veces te haces más daño tú sea cual sea una pareja una infidelidad una hermana de un padre a una madre cómo le podemos ayudar a las personas que no pueden perdonar a volver a amar a esa persona que a lo mejor en el pasado les hizo algún daño mira amar y perdonar nos va a llevar a buscar nuevas opciones no necesariamente olvidar ¿por qué? porque a lo mejor esa persona que me hizo algo no lo puedo olvidar sin embargo no voy a dejar que me siga haciendo daño a veces es sano separarse y ya no volver a ver a una persona te perdono pero lejos de mí exacto o sea te perdono ¿sabes qué? ya no quiero saber nada de ti porque me está haciendo daño en mi cabeza entonces hay muchas personas que traen todavía es que no puedo perdonar que lo perdone Dios porque yo no puedo mira Libertad Lamarck y a todas las que se creen la telenovela sí la telenovela o sea que Dios te perdone porque yo perdoné claro hacemos show muy bonito no si se puede perdonar aunque no necesariamente olvidar o tener el resentimiento que vaya disminuyéndose ¿por qué? porque Coranelda estamos echándonos a perder y estamos dejando que nuestro corazón se llene de cosa podrida ¿por qué? ¿por qué? porque todavía la otra persona capaz de que ya murió y todavía le sigue guardando resentimiento y no la puedo perdonar y que Dios la perdone y ojalá la tenga fuego lento como yo le digo muchas veces no no te dejes llevar por eso sé que es difícil el evangelio nos dice 70 veces 7 tienes que perdonar y dices ay canijo que difícil mira si el que nos ha creado nos perdonó que matáramos a su hijo porque murió para darnos vida nueva ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a alguien? y tal vez ya no quieras convivir con él no es necesario a veces en tu misma familia a veces mi hermano que me llevo muy mal con él y no puedo mejor prefiero el ejército porque siempre que nos vemos nos agarramos de la greña o me dijo o hizo tranquilo amar y perdonar nos deben de llevar a buscar nuevas opciones ¿sí? para que se comprenda bien perdono y busco algo nuevo tal vez voy a volver a encontrarme contigo dentro de 20 años y voy a saludarte y voy a pero pues ya no va a haber la misma confianza pero te voy a ver y voy a decir ¿para qué me enojo? y es por ti o sea ¿para qué estoy viéndote? y luego te veo en la tele y luego te veo en el periódico y a lo mejor la otra persona me encuentra y te enferma además y nosotros todos tirados al carro padre es un honor es un privilegio tenerte me llena de mucha paz a mí y a todas las personas que te están viendo en este episodio nada más dinos ya por último ¿cómo ponemos el amor en práctica todos los días de nuestra vida para tener una vida así más plena para vernos en la eterna juventud como el padre Juanjo porque viven el amor y en la paz y eso es lo que reflejas ¿cómo le hacemos para vivir y aplicar el amor en la vida diaria? mira en las mañanas cuando te levantes ponte frente al espejo y no veas las arrugas que tienes sino la dicha de poder encontrarte con este nuevo día no veas todas las cosas negativas que el día de ayer viviste ve la nueva oportunidad mucha gente se levanta y lo primero que hace es empezar a tirar pestes levántate y piensa en todo lo que puedes lograr no es de la noche a la mañana porque siempre vamos a tener gente que va a estar buscando a ver cómo nos friega busca vivir cada día haciendo lo que te toca y comprometete por el día de hoy mañana tendrá sus propias preocupaciones ya mañana veremos a ver qué problema y qué cosa hay hoy decido amar decido que nadie me va a echar a perder mi día suena muy bonito suena muy motivador pero a la hora de entrar a los trancazos te vas a dar cuenta que no todo mundo está dispuesto a vivirlo con que empieces contigo te aseguro que vas a encontrar una respuesta muy rápida vas a estar más contento se te van a quitar las enfermedades y vas a empezar a disfrutar esta vida que solamente dura un día se ve muy rápido eso que acaba de decir el padre Juanjo es muy cierto empecemos por eso vete al espejo y háblate bonito ámate y háblate bonito gracias padre muchas gracias por la invitación espero que después podamos seguir platicando hay muchos temas a los cuales yo te quiero invitar y espero contar contigo padre muchas gracias gracias es un placer tener cara a cara hoy en este podcast al padre Juanjo soy Coranelda González yo te invito a que compartas este episodio a que me hagas el favor de que tú y yo y más personas aprendamos a amarnos más a querernos más a perdonar a sanar las heridas a sembrar en nuestros jóvenes en nuestros hijos también esa semilla y a preservar el amor porque el amor los valores los principios deben de perdurar por siempre y no deben de perderse jamás comparte este episodio suscríbete a nuestro canal y por supuesto que te espero de mil amores aquí en el siguiente episodio cara a cara soy Coranelda González y recuerda que yo tú y yo tenemos una cita aquí cara a cara de mil amores la cita aquí de mil amores de mil amores y de mil amores y la cita aquí